No estamos dispuestos a retroceder en lo avanzado, advirtió el gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero al fijar el posicionamiento del gobierno del estado con respecto a la detención de José Manuel Mireles Valverde. En casa de gobierno, dijo que en Michoacán hay un protocolo legal establecido para la operatividad de las fuerzas rurales, surgidas ante la indignación de la gente, por lo que en la reconciliación que dijo haber llamado, los cimientos deberán ser el estado de derecho y la cultura de la legalidad, dijo a los michoacanos que no están solos y que durante su periodo al frente del Ejecutivo se ejercerá sin vacilación la legalidad, así como dijo que recuperar el control del territorio será un trabajo coordinado con gobierno federal, porque no se puede operar la seguridad desde la clandestinidad. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.